Bienvenido al espacio de contenidos de la Universidad Champañat, un canal con entrevistas a nuestros académicos, a nuestros investigadores y conferencistas. Mi nombre es Alejandro Giufrida, soy el rector de la universidad y estamos haciendo este podcast desde la Sala Borges de la Biblioteca del Campus Central, en Godoy Cruz, Mendoza. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Queremos darles la bienvenida a esta diplomatura en perspectiva de géneros y biblioteca aplicada, que vamos a alargar desde hoy con todo el apoyo de la Universidad Champañat. Esta diplomatura que, bueno, que la gestamos como enteramente presencial y resulta que hoy nace virtual, totalmente virtual. Son los desafíos y también las oportunidades que nos dieron este sentido, este aislamiento y esta pandemia. Mi nombre es Mariana Gélin, corresponde que me dé presente, voy a dirigir esta diplomatura con Eleanor Alam y también integran el equipo Marianela Ripa y Mariel Volati. En un ratito les vamos a estar contando un poco de qué va la diplo, el contenido, el plantel docente, pero bueno, ahora quería pedirle al rector de la universidad, si también nos da la bienvenida a la universidad de él, nos abre la puerta virtual y bueno, nos dejo entonces con el licenciado Alejandro Giufrida. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos abriendo acá esta nueva diplomatura, muy contentos, la verdad que con un plantel docente de lujo, así que con universidad, felices por lo que se está iniciando. La virtualidad ha tenido muchos dolores de cabeza, pero también ha tenido el beneficio de poder orquestar en un mismo espacio posibilidades, discursos, personalidades, que de otra forma tal vez es imposible, ¿no? Combinar tantas agendas y tantas personalidades con tanta complicación diaria, digamos. Así que estamos muy contentos, en particular el primer agradecimiento para la ministra Gómez Alcorta, muchas gracias por participar de esta apertura, la verdad que es un orgullo para nosotros, estamos realmente muy contentos con ello, y felicitarlas a ustedes chicas por el trabajo que han hecho, Leonora, Mariana, también Mariel y Marianela, sé que en estos días han trabajado un montonazo para llegar bien al momento de apertura. Bueno, me invitaron a hacer una pequeña reflexión, así que voy a robarles unos minutos en función de contarles un poco cómo viene trabajando la universidad y sintetizar algunas ideas, y después doy paso con la palabra. La verdad que la universidad tiene un compromiso con la temática, o quiere tener un compromiso con la temática, quizás no tan consolidado como quisiera, pero sí estamos en esa dirección, tenemos un observatorio de género, en realidad es de equidad de género, de equidad de género y igualdad de oportunidades que hizo durante estos meses de pandemia y cuarentena un primer estudio exploratorio en familias de Mendoza para ver cómo se estaban distribuyendo las tareas internas del hogar entre los distintos integrantes de la familia, y de eso salió y se desprendió un primer trabajo muy interesante con los primeros resultados, un observatorio que está dirigiendo Dora Balada y María José L. Melaj, que ya les compartiremos también, chicas, a ustedes el documento para que lo puedan ver y lo puedan tener, tiene ya los primeros resultados que nos dio, algo que nos sorprendió, que es que a mayor nivel de estudios de los consultados hay mayor desigualdad en la distribución de las tareas, con mayor carga para las mujeres, con lo cual también el plantearlo dentro de la universidad tiene no solo el objetivo de pensar para afuera, sino que la propia práctica nos transforme internamente, ¿no? A quienes estamos dentro de la vida académica o universitaria. Creo que el movimiento feminista es el movimiento, no sé si ustedes coinciden, más fuerte, revolucionario que tenemos de estos últimos 10, 15, 20 años para atrás, un movimiento muy fuerte, muy popular, un movimiento que está marcando distintos tipos de miradas y en ese sentido me parece que hablar de una diplomatura en perspectivas es muy acertado, lo que en algún momento fue enfoques, ¿no? Cuando quizás dos décadas atrás o tres décadas atrás se hablaba mucho más de enfoques, hoy se habla de perspectivas porque incluye más a las personas, me parece que es acertado en el sentido de que afecta o atraviesa transversalmente todas las áreas, ¿no? Uno puede pensar desde una perspectiva de género distintos tipos de áreas, esa es un poco la propuesta de la diplomatura, por lo que yo estuve charlando con las chicas y leyendo, y me parece que es acertado el enfoque. Creo que como todo movimiento revolucionario que lo condensa y que lo piensa esta oferta académica, tiene el desafío de discutir sobre terrenos muy complejos, uno de ellos el lenguaje, ¿no? El presentarnos como el todas, todos y todes, esa E que está ahí, parece una discusión menor que anda por las redes sociales, pero en realidad condensa o cristaliza un montón de batallas, de las que muchas de ustedes son protagonistas, batallas de militancia, batallas populares, batallas que se dan en distintos espacios, y me parece que no es casual que sea en la E, que sea en la unidad mínima del lenguaje, ¿no? Piensen ustedes que en la historia de los movimientos populares del siglo XX, incluyamos un poquito el siglo XXI estos años para incluir la E, no es la primera vez que sucede, hoy hablaba con Laura, con mi compañera, que ella también está participando de esta diplomatura como asistente, y recordábamos otros casos, y está por nombrar el último de ellos, es la letra K, en donde toda la idea de la grieta política se dividió en torno a una letra, ¿no? A la letra K, años atrás había sido la letra B, toda la idea de la censura al peronismo, ¿no? La P, B, del Perón vuelve, o de la Victoria también fue en función de una letra, años atrás había sido la A, del anarquismo, es decir que lo que parece una mera discusión sobre una letra, sobre una unidad de lenguaje, en realidad es mucho más que eso, ¿no? Condensa todo, una discusión porque el lenguaje es un status quo, el lenguaje es el que condensa lo que está bien, lo que se puede nombrar, lo nombrable y lo no nombrable, con lo cual la discusión no es mínima cuando se habla de lenguaje. Así que en ese sentido me parece que poder llevar adelante una diplomatura que ponga en discusión desde una universidad y de una universidad privada, lo cual tampoco no es menor, porque no suele abrirse tanto el eje de una universidad privada, me parece que también está bueno marcarlo, poder llevar adelante esta discusión sobre distintas perspectivas para analizarlo y también para analizarnos a nosotros mismos, es por un lado interesante, pero por otro lado también movilizador de los propios actores que integramos la universidad. Al fin y al cabo lo que estamos discutiendo es aquello que está instaurado, la universidad funciona sobre lo instaurado, sus planes de estudio duran años, sus docentes no se actualizan año tras año, sus diseños curriculares, lo acreditable dura años, y estamos ahora discutiendo cosas que justamente vienen a mover lo que viene desde hace muchos años, que son modelos estructurados y estructurables que vienen ya de siglos atrás. Así que bueno, al fin y al cabo, para no robar demasiado tiempo más, estoy muy feliz de poder ser parte de esta propuesta, aunque sea colateralmente, como autoridad de la universidad, de que me hayan invitado a participar de la apertura, así que nuevamente agradecerles, y cedo la palabra para que continúen distribuyendo. Bueno, muchas gracias señor rector. Bueno, mi nombre es Eleonora Lam, como decía Mariana, voy a dirigir esta diplo junto con esa, y tengo el honor ahora de presentar a nuestra ministra, que es la que nos va a oficialmente abrir la diplomatura. Elisabeth Gómez Alcorta es, obviamente, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal, y en Ciencias Políticas y Sociología en Flaxo. Estamos felices y orgullosas de que Eli, como representante del Ministerio Hacedor en Argentina de las Políticas de Género, abre esta diplomatura hoy. Creemos que en términos simbólicos y pragmáticos no existe a mejor persona que esa para hacerlo, dado que refleja lo que esta diplomatura también busca, que es una construcción colectiva, sorora, y fundada en las más sólidas y mejores herramientas técnicas. Cabe destacar, o me permito destacar, que este es un ministerio que busca que Argentina esté a nivel más alto en el cumplimiento de los estándares internacionales, y precisamente la creación de este ministerio ha sido una importante política pública tendiente al cumplimiento, a la satisfacción de estos estándares. Sala CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, en noviembre del 2016, le recomendaba a Argentina que incremente los recursos humanos, técnicos y financieros del Consejo Nacional de las Mujeres, y le confiera rango ministerial a fin de aumentar su visibilidad y fortalecer su capacidad para promover la aplicación de las políticas de género. Esto es lo que finalmente sucedió, este ministerio hoy es nuestro, lo tenemos, estamos orgullosas, y estamos también orgullosas de su ministra, a quien agradecemos profundamente su presencia hoy. Compartimos, creo que me permito decir el ministerio y esta diplomatura un objetivo común, que en palabras de Jacques Ranciere podríamos decir que la impropiedad política no es la no pertenencia, es la doble pertenencia, la pertenencia al mundo de las propiedades y las partes, y la pertenencia a la comunidad impropia, a esa comunidad que la lógica igualitaria construye como parte de los sin parte. Queremos construir una lógica igualitaria como parte de los sin parte, queremos construir igualdad y queremos construir libertad, y por ende sean bienvenidas a esta diplomatura, que armamos con además mucha pasión, y gracias Eli por estar acá y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, primero por los mimos de las palabras de Eleonora, por el recibimiento de Alejandro, de Mariana, y del resto del equipo, que es Marianela y Mariel, además de, sé que hay muchos otros que en general no están siempre atrás, sosteniendo todas las obras colectivas, como sin lugar a dudas es el lanzamiento o el comienzo de esta diplomatura. Pensaba en, que creo que es la primera vez que me toca dar comienzo a un plan de estudios, diplomatura y especialización, y que tiene la maravilla, digo, para aquellos y aquellas que, por un lado somos docentes, pero que nunca dejamos de estudiar, que es una posibilidad que tenemos muy pocos y muy pocas, que tiene la particularidad que es pensar en las expectativas de los que están y las que están del otro lado, ¿no? Entonces, cuando pregunté hace un rato, digamos, de qué lugares venían, que tiene estos problemas, entre tantos otros, la pandemia y las cuarentenas, tiene la maravilla, yo he cursado muchísimos cursos, especializaciones de manera virtual, tiene la posibilidad de encontrarnos personas con biografías muy diversas, gracias a, justamente, la posibilidad de la virtualidad. Por lo tanto, yo reivindico, particularmente, sobre todo para los estudios de posgrado o especializaciones, todas las capacitaciones, cursos, especializaciones, diplomaturas virtuales o online, porque permiten, sobre todo a aquellos y aquellas que están muy alejados, muy alejadas, acceder a estudios, y en este caso con un plantel docente realmente maravilloso, cuando Eleonora me invitó a acompañarlos en este rato, y me mandó el listado, la verdad que es de una potencia, así que espero que las expectativas sean muy, muy altas, porque efectivamente es una maravilla. Decirles que, y varias cosas, pensé, por un lado, la particularidad que tiene, que hace seis meses recién, Argentina tiene por primera vez un ministerio, un ministerio que no es solamente de las mujeres, sino es un ministerio que piensa políticas de género, y es un ministerio también para las diversidades, para la población LGTBQ+, como decía recién Alejandro, y todas las letras que se nos, que nuestra creatividad y nuestro deseo nos permita seguir creando, y tiene que ver con una potencia inmensa, enorme, de un movimiento que no tengo dudas, y eso aparte de lo que decía Alejandro, que ha sido el actor político, colectivo, más dinámico de los últimos años, que, por lo menos en nuestro país, resistió muy fuertemente, y enfrentó muy fuertemente a las políticas neoliberales, que en un momento de enorme retroceso en materia de derechos humanos, de manera exactamente inversa, se incrementó, se incrementó la participación y las agendas de género en nuestro país, sobre todo se masificó esa agenda, porque nosotros, en nuestro país tenemos una hermosa, rica historia de los movimientos de mujeres y de la diversidad, tenemos un país en donde los encuentros nacionales, plurinacionales, de mujeres, lesbianas, trans, travestis, tienen más de tres décadas sostenidas, posible que este sea el primer año que no tengamos un encuentro autogestivo con una capacidad de movilización, pero sobre todo con una capacidad crítica, que es, me parece, la palabra que quiero rescatar para pensarnos hoy, la posibilidad crítica que implica necesariamente la capacidad de discernir, de repensarse, de valorar, una y otra vez a nosotras mismas, a nosotras mismas en términos individuales, a nosotras mismas en términos colectivos, a nosotras mismas en términos de agendas, es ese movimiento el que, conjugado claramente con una decisión política, permite la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Yo estoy absolutamente convencida que los momentos en donde se conquistan los derechos son un momento en donde, por un lado, hay una potencia que mueve la calle, que mueve la agenda, que es una potencia que, si no se conjuga a la vez con una decisión política, yo lo entiendo como una ventana, vos podés tener esa potencia como existió estos últimos años y, por ejemplo, recién la semana para estos días, hace tres días se cumplían los dos años de aquella jornada en donde se aprobó la media sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, imposible de suponer sin esa calle sosteniendo esa demanda, pero claramente ahí faltaba la otra pata, que yo entiendo que es la esencial, que es la pata de la decisión política. Lo podemos pensar en clave histórica en términos de cualquier conquista de derechos, uno lo puede pensar como la gran conquista de los derechos de los y las trabajadoras en la década del 40 del siglo pasado en nuestro país y también se conjugaron la potencia de la calle con la decisión política, pero si lo queremos pensar en términos de la historia vinculada a la conquista de los derechos de las mujeres y de las diversidades en las últimas décadas, sucede exactamente lo mismo, lo mismo sucedió con el divorcio vincular, lo mismo sucedió con la patria potestad, lo mismo sucedió con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad y así sucesivamente. Este es un aprendizaje muy importante que entiendo tenemos incorporado, sobre todo porque nos permite reconocernos como parte de un movimiento que tiene una larga historia, que no comienza, digo, algunos o algunas intentan hacernos pensar que nacimos el 3 de junio del 2015, cuando claramente hay un hito en la última etapa de nuestra historia reciente que permite y que se consolida, yo estoy convencida, con el 2018, con el momento por un lado de la masividad de las demandas y por otro lado con la incorporación muy importante de las pibas, ¿no? Las jóvenes y les jóvenes que toman como bandera y tienen además algo que es absolutamente maravilloso que es esa irreverencia en sus planteos, esa, y la posibilidad enorme de las transformaciones que son efectivamente las que nosotras estamos buscando. nosotras sabemos y es parte de lo que nos podemos hoy permitir hablar, charlar, discutir, estudiar, conocer, profundizar, que no se trata que digamos que las desigualdades en las que vivimos y la contracara directa que tiene que ver las violencias por motivos de género están anclados en un sistema que no se trata de emparchar un sistema mejorando de a poquito las cosas sino, y esto lo vinculo sobre todo con los jóvenes que vienen con la necesidad y con el planteo de que hay que transformarlo todo. Creo que cada vez más está más al descubierto, más visible, que efectivamente llevamos por lo menos 6.000 años, suele decir Dora Barranco, de un sistema de una sociedad o de una cultura patriarcal, de una vida en un mundo pensado en base a un sistema de poder anclado centralmente en las categorías de género, pero también es importante ponerlo en un marco histórico sabiendo que desde los, no sé, las historiadoras lo saben mejor o las antropólogas o las etnólogas, vemos que hay 300.000 años de vida en comunidades después del neolítico superior, en donde 6.000 años de este sistema es una parte muy chiquitita que nos permite entender que no siempre fueron las cosas así, sobre todo para saber que no siempre en el futuro tienen que seguir siendo del mismo modo. Por otro lado, cuando entendemos que estamos parados en un sistema de poder, en un sistema que centralmente ordena el mundo en base a jerarquías, en base a opresiones y relaciones de dominación y de opresión, y en relaciones de subalternidades, vinculados a ciertos cuerpos feminizados porque ya no podemos hablar exclusivamente de mujeres, y esto es parte de los avances que vamos teniendo y de lo rico, enormemente rico que es el movimiento de mujeres o los feminismos en nuestro país, al quedar absolutamente al descubierto que efectivamente estamos hablando de un sistema, tenemos y debemos que cuestionarlo entero, de forma íntegra, por eso pensar en términos críticos, por eso la capacidad que tienen los feminismos de desbordar constantemente lo institucional, desbordar constantemente, digo, el Estado claramente, eso lo ha hecho siempre, pero pienso los marcos académicos, poder preguntarnos constantemente qué tiene de particular los feminismos en nuestras tierras, en nuestras realidades, y cuando nosotras y nosotros hablamos de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ola, estamos hablando si esa periodización es compatible con nuestra propia historia, qué estaba pasando en la tercera ola en Europa, en nuestras tierras, en Latinoamérica, y sé que hay muchos y muchas que están asistiendo, que vienen de Brasil, de Chile, de Perú, de Paraguay, con nuestra historia en donde claramente las dictaduras cívico-militar no dejaban para nada posibilidad de la potencia que tenían en otros lugares como en Estados Unidos o en algunos lugares de Europa para poder, digamos, abordar esas agendas, qué es lo que sucede con la recuperación de la democracia, qué lugar, el otro día la escuchaba, yo vengo de una particular biografía muy vinculada a los derechos humanos y más particularmente al proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, y encontrar que, por ejemplo, Lita Boitano, que había estado exiliada en Italia con un hijo desaparecido, saber que el primer 8 de marzo de 1984, es decir, el primer 8 de marzo recuperaba la democracia, ella estaba en la calle reclamando por el derecho a las mujeres, digo, ahí hay toda una historia que nosotros tenemos que poder, es una obligación para contarlo en nuestra propia historia, que tenemos que poder reconstruir, que es una obligación nuestra, poder reconstruir qué tienen los feminismos populares en nuestro país, qué enseñanzas, qué recorridos anclados con una maternidad, qué significa un pañuel, un pañal en la cabeza como hecho político, como símbolo político que sobrevive 40 años después, cómo esas madres y esas abuelas, mujeres, también han construido, así como yo entiendo que construyeron una parte muy importante de la criminología latinoamericana, construyeron una parte y un recorrido sin reconocerse feministas de estos feminismos de estas tierras, qué hay de las mujeres en el 2001, piqueteras, poniendo el cuerpo, poniendo el cuerpo, digo, en términos reales, costándole la vida para pensar nuestros feminismos, para pensar nuestros recorridos y salirnos exclusivamente de una mirada académica, y lo digo yo que vengo del mundo académico, cómo abrirnos a pensar en nuestros propios recorridos, hoy los recorridos de hoy, cuánto aportan a las agendas de género, de géneros, las mujeres, centralmente las mujeres que están en los barrios sosteniendo y haciendo la primera, sosteniendo las tareas de cuidado, sosteniendo las tareas de alimentación comunitaria, sosteniendo la primera fila de las tareas de prevención, de las tareas de asistencia, de la tarea de acompañamiento para las violencias por motivos de género, ahí hay un feminismo popular que tiene una potencia, pero que además, así como nosotras decimos que movemos el mundo y cuando lo decimos tenemos la certeza de que lo hacemos porque no nos queda ninguna duda, entender que ahí sin muchas veces reconocerse feministas, sin muchas veces asumir o sostener una agenda íntegramente común con los feminismos o con los sectores más urbanos y de clase media, hay enormes puntos de conexión centralmente porque el sistema que nos oprime es igual, aunque hay otras opresiones, la necesidad y la potencia que tiene, en mi caso, no tengo ninguna duda en un contexto en donde, a pesar de que el capitalismo se está muriendo porque está en su fase más salvaje, no encontramos otro discurso porque los discursos alternativos murieron, efectivamente, la capacidad y la potencia que tiene un discurso que cuando habla que el patriarcado se va a caer, no hay patriarcado sin capitalismo, preguntarnos, interrogarnos de la potencia que tiene, pensar, hablar de opresiones, porque nosotros hablamos de una opresión que es una opresión que es transversal en todo el mundo, a todas las mujeres y a todas las diversidades, pero que hablar de opresión sin poder hablar de las otras opresiones, que nosotras las podemos llamar interseccionalidades, pero que no dejan de ser otras opresiones que se conjugan y se suman unas a las otras. ¿Es posible hablar de prostitución, trabajo sexual, y un dilema que genera parteaguas, hablando, si no hablamos de otras opresiones, las podemos hablar desde un ámbito académico y hablar de la soberanía, si hay que hablar de soberanía o de autonomía, cuando nos situamos eso en ciertas biografías, en ciertos sistemas, podemos hablar de la opresión de género, igualando las cuestiones cuando estamos pensando en situaciones de violencia de género para mujeres indígenas, podemos hacerlo o necesitamos necesariamente pensar un todo y pensar críticamente el sistema en el que nosotras nos toca hoy vivir. Me parece, y yo soy una convencida que pensar los feminismos, pensar las agendas que se nos abren, discutirlas, no coincidir, no coincidir sanamente, digo, tenemos treinta y pico de años de encuentros de mujeres lesbianas, travestis, trans, y no hemos tenido necesidad de votar, vamos a talleres a discutir, vamos a talleres a escucharnos, vamos a talleres a repensarnos, a repensarnos cuando escuchamos a una otra, una otra diversa, una otra distinta, una otra con una biografía absolutamente distinta a la de cada una de nosotras, trabajar con, en base a una ética, a una ética de la justicia, una ética del cuidado que es central y que se contrapone con la ética de la justicia que es totalmente masculina, yo creo que tiene una potencia el recorrido, tiene una potencia a la agenda, tiene una potencia a los modos, tiene una potencia a la metodología, tiene una potencia a la ética de las agendas feministas, cómo las construimos, cómo las debatimos, cómo las pensamos, cómo trabajamos, cómo nos pensamos en redes, que es el modo, y les diría, para terminar, porque podría hablar un montón, que es parte del mayor desafío que tenemos cuando pensamos un ministerio, que es una conquista de la calle, que es una conquista de todas, de todos, de las que están, de los que no están, de las que se consideraron feministas o no, de las que murieron en los abortos, de las que tuvieron hijos sin quererlos tener, de las madres, de las abuelas, de las que pelearon para que el divorcio deje de ser un problema porque no nos queremos casar más, digamos, de todas esas es el ministerio, y la principal obligación o responsabilidad histórica que tenemos, todas las que en el día a día nos toca construir, es cómo sostener estos modos, estos caminos, este estar con los pies en la tierra, este escucharnos, sobre todo la capacidad de escucha, pero sobre todo de pensar y hacer política de una forma feminista. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿por qué? Porque el sistema ese que necesariamente nos obliga a cuestionarlo, te obliga a parte, como sos parte de la función pública, de ser parte de eso. Entonces, es cómo ser parte de un Estado, cómo ser parte de un gobierno, cómo ser parte de una elite funcionaria, que son una elite política, que son 3.500, para justamente pelear y dar las batallas que tenemos que dar hacia adentro. ¿Por qué? Porque si no las damos, perdimos, y estaríamos sobre todo siendo muy desleales a ese largo recorrido que no empieza hace 40 años, que nos obliga a reconocernos en muchas otras, de otras latitudes, y de otros tiempos. Entonces, para mí es, agradezco inmensamente la posibilidad de dejarme, porque además suelo ser re ordenada, pero hoy tenía ganas de decir un montón de cosas, creo que fue la vez menos ordenada para una enunciación, porque me parece absolutamente maravilloso tener la posibilidad de pensar colectivamente. Y creo que, en definitiva, la diplomatura con lo que habilita es esa posibilidad. Y esa posibilidad es la que tenemos que sostener, y efectivamente acá están todas las mujeres, compañeras, haciendo eso, que es abrir ventanas de posibilidad. Y es parte de que cuando nosotras sabemos que cuando entra una entramos todas, es la posibilidad de que sean muchísimos y muchísimas que en distintos lugares entren a esta ventana de posibilidad, que es de pensar, de repensarse, de pensar su biografía, pensar sus vidas, pensar sus relaciones sexoafectivas, pensar sus relaciones laborales, pensar el sistema, pensar toda su formación, cosa que no se termina nunca, porque no hay un día en donde uno dice listo, ya está, ya está, ya me, todos los días cuando uno incorpora esa capacidad crítica, quiere decir que estamos habilitando la verdadera posibilidad de imaginarnos en un mundo emancipado, en un mundo más justo, en un mundo en donde efectivamente quepamos todos, todas y todes. Así que les agradezco enormemente la posibilidad de estar acompañándolas en este proyecto colectivo. Gracias, y esta es la parte donde vienen los aplausos y ahora, bueno, parte de la virtualidad. A vos, Seli, que te gusta tanto abrazar y de repente en este momento te estaría dando un abrazo y no se puede, es como, gracias, Seli, perdón Mari, te interrumpí. No, no hay problema, si es para un abrazo está bien. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y, bueno, me toca a mí empezar a contarles un poquito de esta propuesta, pero antes, me quedé antes a mitad de camino en el agradecimiento a la universidad, como les decía, nosotros empezamos con una idea de una propuesta presencial, que de un día para el otro dijimos, bueno, no hay forma, no se hace, y no queríamos dejar de hacerlo, y así fuimos con nuestro paquetito y nuestra idea, y, bueno, la universidad tuvo toda la amplitud, toda la tolerancia, toda la paciencia, porque no han tenido muchísima paciencia también, en todas las áreas, desde el rector, los vicerrectores, el equipo de comunicación, el equipo de tecnología, realmente todos, perdón, sin protocolo, perdón, no quisiera olvidarme de ninguno, pero a la universidad en general es muy valorable para nosotras, y la verdad es que para quienes venimos de la universidad pública y la abrazamos, y la hemos militado, también nos genera un agradecimiento y hasta tal vez doble, porque nos abren una puerta que no era nuestra, y entonces, realmente, me parece que eso, que ese espacio vale mucho, este espacio vale mucho, y agradecemos enormemente que nos lo estén abriendo. Recién he escuchado hablar a Eli, también, y esto que decía la Nora, de cómo parece que tenemos una agenda en común, y mientras Eli hablaba, yo subrayaba las palabras que yo decía que yo tengo anotadas acá en mi machete que eran repensar, pensar desde lo crítico, cuidado, la ética del cuidado, y sí, se ve que estamos en sintonía, y no es casualidad, no es casualidad, estamos en sintonía porque somos parte de este movimiento, de este movimiento revolucionario que no empezó cuando una llega al feminismo, que empezó mucho tiempo antes, que va a continuar con nuestras pibas, y se renovarán las luchas y ojalá sigamos conquistando algunas, pero sí, porque somos parte fue que quisimos hacer esto, quisimos embarcarnos en esta diplomatura, cuando la pensábamos, pensábamos, bueno, cómo, pensábamos cuándo, pensábamos los qué, qué decimos, pensábamos los para qué, y en los para qué, bueno, sí, nos movía el deseo y nos movía la pasión enormemente, pero nos movía también un compromiso político y un compromiso académico de poder pensar con otras herramientas o con estas herramientas que proponemos las distintas cosas que nos pasan, no sólo ya, y sí también, nuestras disciplinas, digo, no sólo a quienes venimos del derecho repensar lo normativo, repensar las instituciones, mirar con más crítica la jurisprudencia, no sólo eso, nos pasaba también la necesidad de tener herramientas para pensar el día a día, de tener herramientas para pensar eso que nos atraviesa a nosotras, a las otras, a les otres, y que realmente a veces una no sabe bien o se hace preguntas y no sabe si la respuesta va por ahí, y entonces dijimos, bueno, pensémoslas de nuevo, pensémoslas de nuevo, pensémos cómo damos esas discusiones, porque esto que decía Eli también, estamos atravesadas por un montón de discusiones, y si nos interesa ser cuidadosas en cómo damos esas discusiones. Entonces, nos parecía que era una buena forma de cruzar lo que nosotras podemos aportar, lo que vienen estudiando y trabajando y militando un montón de compañeras y de docentes, y sumarlas a esta propuesta de transversalizarlo todo, transversalizarlo todo desde la perspectiva de géneros y desde la bioética. Por supuesto que mientras más pensábamos y más charlábamos, más cosas queríamos meter y se nos eternizaba la diplo, entonces, bueno, hubo que hacer en algún momento un corte y decir, bueno, ¿qué no queremos que en esta primera propuesta veremos si hay una segunda, no queremos que se quede afuera? ¿Qué no queremos que se quede afuera? Bueno, ya dijimos, lo primero es, digo, sobrevolando un poquito los contenidos que vamos a ver en estos meses, necesitamos hablar de teorías de género, de feminismo, preguntarnos de nuevo sobre las olas, preguntarnos de nuevo esto que decía Eli, ¿por qué en los 70 ya discutían prostitución, por qué había un fallo de aborto, por qué en Estados Unidos, en Francia, en toda Europa Occidental y nosotras no? Y bueno, claramente que hay que situar esos por qué y esas respuestas, me parece que eso hay que poder hacerlo y es una pregunta inicial de qué nos pasa, de qué nos pasó, de dónde estuvimos y de cuáles son las teorías que pudimos ir desarrollando acá y en otros lugares. Con este primer saber y esto, y acá un paréntesis que también nos pareció importante, nosotras acá tenemos que saber que así como las docentes y todo el plantel docente que tenemos es muy diverso y muy heterogéneo, también lo son quienes cursan. Entonces, así como para algunas va a ser como tal vez volver a escuchar de feminismo, también tenemos claro que para mucha gente va a ser el primer acercamiento teórico a este tipo de saberes y de conocimientos. Y la verdad es que también pensamos que es por donde hay que empezar, porque si podemos, quienes estén más formadas pueden seguir formándose, pero también me parece importante que pongamos el acento en empezar a atravesar a quienes todavía no se ha podido llegar con esto. Y entonces, desde ahí fue que, bueno, nos parecía esto de poder empezar por hablar de teorías de género, de feminismos, de poder mirar la violencia, de poder mirar, de poder tomarlas como herramientas para analizar la cantidad brutal de femicidios, la cantidad de violaciones, la cantidad de muertes de personas trans, de asesinatos de personas trans, toda la transfobia, entonces, digo, tenemos que poder tener estas herramientas para partir de ahí y pensar. En el segundo módulo nos fuimos enfocando a alguna cuestión por ahí más jurídica, pero que no lo es tanto si podemos y logramos darle algún otro enfoque que es lo que está relacionado con el derecho penal. Acá también nos atraviesa, porque si nosotras pensamos cómo damos las discusiones muchas veces desde los feminismos, si nos paramos en lugares más punitivistas o menos punitivistas, si entendemos que el escrache es una herramienta válida, legítima, o si no lo es, si entendemos que es una herramienta útil, o que no lo es, si entendemos que tiene relevancia penal el consentimiento en materia de prostitución, o si entendemos que no, bueno, digo, son discusiones que si bien pueden tener un enfoque y tienen después una directa incidencia en materia penal, no es solo desde lo penal, aunque es también desde lo penal, desde donde, digamos, donde impacta, entonces por eso nos parecía que también era importante avanzar con esto. el tercer seminario también nos pareció fundamental, es un poco lo que decía él, y no solo que, por supuesto, que vamos a seguir hablando de mujeres, pero no vamos a hablar solamente de mujeres, sino que vamos a hablar también de todas las disidencias sexuales, de todas las disidencias de géneros, y entonces esto acá lo pensamos en que pudieran relatarse desde la propia vivencia de los cuerpos, de las militancias, de los saberes, de atravesar las disidencias desde la adultez y también desde la niñez, de atravesar de cómo se vive y cómo se puede trabajar y transformar tanto desde las instituciones sanitarias, desde el derecho, desde las instituciones judiciales, también desde las instituciones registrales, desde los registros civiles, cómo avanzar en esta materia, cómo se ha avanzado, qué queda, dónde sí, dónde no, cuáles serían buenas propuestas en este sentido. Para el cuarto seminario pensamos un poco esto de los lugares que tenemos las mujeres cuando estamos hacia adentro de nuestros hogares y los roles y las tareas y los cuidados y la desproporción de estos cuidados, esto que decía Alejandro cuando abría del trabajo que ha hecho el Observatorio de Géneros, pensando y mirando y preguntando e investigando puntualmente en materia de cuidados en tiempos de pandemia. Por ejemplo, podemos, pero creo que hay que pensarlo también fuera de los tiempos de pandemia, entonces, digo, pensar los cuidados, los trabajos hacia adentro del hogar, la desproporción del reparto de tareas, pero también pensarnos en el ámbito externo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del trabajo fuera de casa y también en el ámbito político, qué lugar ocupamos en los lugares de decisión política y pensar entonces en leyes de paridad y discutir políticas de paridad, políticas de cupo, qué pasa con estos lugares que ocupamos y cómo se reflejan en los medios, entonces también vamos a estar trabajando en los lugares, los estereotipos, los roles que nos van tocando y cómo reflejan los medios o cómo retroalimentan los medios esos diferentes roles. En el último seminario vamos a hablar de políticas públicas y entonces vamos a hablar también de las distintas agendas, tanto a nivel internacional, nacional, local, de cómo se van dando, de cómo incidimos también desde los feminismos en las agendas estatales, entonces verlo desde los lugares estatales y verlos desde los reclamos del feminismo, desde los feminismos, y esto está atravesando cuestiones de salud, cuestiones de educación para poder hablar de educación sexual integral, para poder hablar de salud, de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para poder hablar de aborto. Así lo hemos ido pensando y decidimos cerrarlo finalmente con un recorrido precioso que nos proponen que tiene que ver con el lugar que han tenido las mujeres en la literatura y en el derecho. Nos pareció realmente un cierre, un broche de oro muy bonito para este esfuerzo y para este proyecto y para esta propuesta que les hacemos. Agradecemos enormemente a todo el plantel docente que inmediatamente se fue sumando, era cuestión de segundos que se iban confirmando las presencias, realmente era muy emocionante porque en muy poquitos días teníamos el plantel entero, como anticipé, es un plantel absolutamente heterogéneo, con muchas compañeras que vienen de la academia, muchas compañeras que vienen también de la militancia, muchas que reúnen las dos condiciones, muchas que trabajan en la incidencia política a niveles internacionales, otras que su agenda va por incidencias más locales o nacionales, quienes están en el Estado, como Eli, como Estela, como otras compañeras, entonces, realmente es diverso y la idea es poder intentar mostrar esta pluralidad de miradas y de temas y recorrerlos de una manera que nos venga bien y nos haga crecer a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en un contexto bastante particular, estamos frente a una pandemia y es la primera vez en la historia moderna que una pandemia ataca a toda la humanidad, es decir, que es mundial y que es global, entonces estamos en un contexto bastante particular y creo que esto no lo podemos dejar de tener en cuenta en este momento. pero hay que tener en cuenta también que la Organización Mundial de la Salud ya había declarado hace varios años que la violencia de género es un problema de salud global de proporciones epidémicas, es decir, que estamos frente a dos pandemias podríamos decir en este momento y por eso también creemos que es un momento también muy, muy, muy importante en el que empezar a formarnos en perspectiva de género es fundamental. Cuando se vivió sabemos que todas estas situaciones generan necesariamente una crisis económica y de hecho creemos que todas las personas en mayor o menor medida estamos sufriendo de alguna manera el coletazo de la crisis económica que esto produce. Ahora, los estudios de la Cepal o los datos de la Cepal a raíz de la crisis económica global del año 2008 ponían de manifiesto cómo estas crisis económicas repercuten de manera mucho más fuerte respecto de las mujeres y la única forma de que no se segmente sexualmente la reinserción laboral es decir que las mujeres sean asignadas al trabajo no remunerado de la casa y los hombres al trabajo remunerado público reforzando estas desigualdades de género en los hogares y en el mundo es con medidas afirmativas por sectores productivos y campañas públicas de información de la importancia individual y colectiva de la reinserción laboral de las mujeres. No queremos que esta época tan difícil que nos está tocando atravesar sea además una época que implique un retroceso en materia de los derechos que hemos conquistado y supimos conquistar. Tenemos que poner todo de nosotras y creo que este es nuestro aporte militante académico para proveer más que nunca herramientas instrumentos la fuerza o la masa crítica para la defensa de nuestros valores pero también para la defensa de nuestras luchas. Necesitamos formación en género para ser todas hacedoras y constructoras de las políticas públicas que tenemos que digamos implementar. ¿Y por qué lo pensamos desde la bioética? Acá porque tanto la perspectiva tanto las teorías feministas o los feminismos como la bioética tienen un mismo fin común que es la defensa la protección y la garantización de la vigencia de los derechos humanos. Entonces creemos que tanto la bioética como los feminismos están totalmente entrecruzados y están totalmente transversalizados y se retroalimentan. Ya no es posible y menos en este contexto de pandemia poder hablar de feminismos sin una perspectiva bioética así como tampoco es posible hablar de bioética sin una perspectiva feminista. Entonces quisimos hacer esta diplo con este doble enfoque y con este doble análisis que seguramente hará que sea más rico o que sea más por lo menos bifocal, más allá de todas las visiones que ya tienen los distintos feminismos. Bueno, sin más agradezco a todos que hayan podido que se hayan interesado y les cedo la palabra a Marianela y a Mariel. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por conectarse y por acompañarnos en esta tarde. Yo brevemente les quería comentar a quienes van a hacer la cursada de toda la diplomatura un poco de qué se tratan estas actividades finales que hemos planteado. Cada seminario tiene una temática específica con las conferencistas elegidas especialmente para cada tema, tanto Eleonora como Mariana se han abocado con muchísimo esmero en la selección de las docentes, también para que pueda ser plural y para que se generen muchos debates y que se abran muchas más preguntas. Nuestro mayor desafío es que cuando terminen la Diplo tengan más preguntas que respuestas para seguir trabajando. Las actividades finales tienen un poco por objetivo que esto no sea solo instancias de conferencias o de bajada de contenidos, sino que podamos tener más allá de un intercambio o de una evaluación, a ver si esos contenidos fueron aprendidos o no, instancias de debate fuerte, de debate serio, de debate productivo. Algunas van a, estamos armándolas con el aula digital de la facultad que tiene todos los dispositivos a disposición para que lo podamos hacer. Vamos a tener algunas que van a versar como especies de mesas debates, entonces cada participante con antelación va a poder elegir algún tema dentro de un dilema bioético y llegar ese día que va a estar prefijado con la fecha a esta mesa virtual a hacer una defensa de su postura en relación a ese tema específico. Otros van a ser algunas respuestas que van a ir a tener que generar desde documentos múltiple opción donde vamos a trabajar también con textos de las feministas clásicas, queremos poder volver a acercarnos a esos textos más teóricos y no tenerlos interpretados por, sino interpretarlos nosotros y nosotras y discutir directamente sobre esos textos y bueno, también ya para cada seminario va a tener una actividad final que está prevista en el cronograma que si se trata de mesas de debate de menor cantidad de gente podrán ser durante esas semanas, se les va a avisar con antelación para ir reuniéndolas porque eso también va a depender de los temas que cada uno vaya seleccionando en esas mesas, cómo las vamos a ir integrando y por último la actividad de aprobación final de la diplomatura, también hemos pensado varias propuestas, no una solamente, va a estar por supuesto la propuesta más tradicional de generar un trabajo, un documento escrito para ser corregido por las docentes que tengan pertinencia en la temática, pero también van a poder optar por otras propuestas que se van a tratar, van a ver una instancia si ustedes lo desearan de hacer un trabajo grupal que van a tener que defender oralmente en la instancia prevista para eso y también un trabajo que puede ser de propuestas más vinculadas a las políticas públicas, a las bioéticas aplicadas, estamos trabajando con el área digital, algunas cuestiones que ellos mismos nos dicen esto es muy difícil de editar pero lo vamos a lograr, por ejemplo, que puedan ir subiendo el material que ustedes van produciendo a una especie de mapa geográfico y que todos podamos y todas podamos cliquear y ver en ese mapa qué compañeros y compañeras han subido determinadas propuestas y podamos empezar a debatir también sobre lo que ustedes vayan produciendo. Así que un poco la idea en general es esa, que la instancia de actividades finales sea con muchísima actividad de parte de ustedes de compartir, de debatir, de discutir, de pelearnos y de volver a repensarnos y de volver a generar nuevas preguntas. Yo por ahora nada más, cualquier duda vinculada a esta instancia de actividad final y evaluación, ya conocen nuestros mails, vamos a estar en contacto permanente, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Y le doy el pase a Mariel que les va a contar un poco de la plataforma. Bueno, hola, buenas tardes. Con la mayoría ya nos conocemos o por WhatsApp o por mail, yo les he estado contestando y procesando sus inscripciones. Sé que esta es la primera vez para muchos y para muchas y muchas de la utilización de una plataforma virtual, así que no se preocupen que gracias a Martín Castañeda que es nuestro asistente técnico y nos va a acompañar también en toda la diplomatura, vamos a estar para resolverles y ayudarles a poder realizar todas las actividades sin que se queden afuera, no se preocupen. Les voy a pedir que estén muy atentos en la plataforma, ya una vez que vayamos cargando los materiales por cada curso, a los avisos. En los avisos nosotras les vamos a estar mandando la información que va a ser la más relevante sobre las nuevas charlas, sobre los trabajos o cualquier tema de interés que les tengamos que notificar. Les va a llegar igualmente un mail pero tienen que acostumbrarse a que ustedes van a manejarse por la plataforma como si fuera un todo. Ahí van a revisar sus mensajes, ahí van a tener material, ahí van a subir sus trabajos y ahí mismo van a recibir sus calificaciones. Así que bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo por participar, estamos leyendo muchísimos mensajes por la plataforma de YouTube y por acá no podemos contestar uno por uno pero les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, ministra, muchos mensajes para usted, así que bueno, muchas gracias y empecemos. Bueno, tan linda Mariel, le han puesto cara al nombre porque todo el mundo se ha comunicado con Mariel entonces bueno, ahora le han puesto cara al nombre detrás de toda esta ingeniería aplausos para Mariel que le ha puesto alma, corazón y vida. Así que bueno, nada, sin más, recuerden que las clases empiezan este viernes con la genia de Diana Mafía a las 17 horas estaremos empezando. De nuevo, muchas gracias Eli por estar aquí, gracias a todos por estar, gracias por el cariño que también están transmitiendo, es la que le hemos puesto a esta Diplo así que esperamos estar a la altura y que realmente cumpla las expectativas de todos. Les agradecemos mucho y les esperamos el viernes. Bravo a todos. Estuvo Nelly Mijerski acaba de, estuvo anotando así que tenemos un un lujo enorme, un lujo. Bueno, el panel de cierre de esta Diplo va a ser Nelly Mijerski y Aida Kemelmacher hablando del recorrido de las mujeres en el derecho y Claudia Piñeira y Ana Correa hablando del recorrido de las mujeres en la literatura. Después te voy a pedir en una de esas me cuelo, ahí las escucho. Obvio, claro que sí, por supuesto. Todas las veces que quieras Eli, todas las veces que estás permitido que ingreses. Es nuestra invitada de lujo, así que obviamente gracias Alejandro también. Hasta luego a todos. Gracias a ustedes. Chao. 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 Gracias.